estamos aquí me va a estar ayudando ayudando emilio emiliano con la selección de office métodos aquí toda la raza de tiktok y twitch aquí estamos en un nuevo vídeo de office es un ansi aquí bro un ansi aquí un ansi aquí y pues empezamos pero no olvidar de compartir perdón brody pero es que ya es la última brody pero yo no y pues les llevamos outfits con el estado de tiktok y twitch masivos masivos ahora que modulo ronda uno de esquí mochile pico retos aquí vamos muy pequeño pero el que sigue el que sigue broma son libros y muy buenísimo miliano me ayuda de miliano me ayuda bueno siguiente este no trae mochila brother no trae mochila perdón a mí camis perdón a mí el que sigue el que sigue era muy bueno eso está muy bueno y el dar vader a ver bro que traía si trae mochila arriba en los ríos no aunque bueno se se pasó bro se pasó pero arriba en los ríos no si lo dejo si lo dejo no bro con la siguiente ronda vamos con el siguiente que sería baile brother aquí vamos baile 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 el spoterman aunque llegó tarde no importa bro baile vamos al baile al baile ojeje que a todo el mundo me decía muy buenísimo siguiente siguiente bro muy buenísimo el que sigue bro ehh a guiepo broma el que sigue broma y el que sigue a guiepo el spoterman bro que pero comenzar a darle a esto a la banda bienvenidos Aquí abrón Muy bolleño La fanita de la banda Bienvenidos No olviden darle Compartir Para llegar a más gente Siguiente bro Nos vamos con El siguiente La siguiente ronda Nos vamos con El Emoticono Brother Ey Siguiente bro Lo aprobó Lo aprobó Emiliano A ver Muy bolleño Siguiente bro Así le van Bienvenido a toda la raza El que sigue Ah que pedo Muy bueno Ey aquí de toda la banda Bienvenidos Siguiente bro Vamos con El graffiti Brother Que perra Ronda 4 Perfectas Como esta la raza Bienvenidos No olviden darle Compartir Para llegar a más gente Estamos jugando Outfit En la banda En la banda De chat De tiktok y twitch Muy bolleño Siguiente bro Siguiente bro Bienvenido Bienvenido Ah cabrón Muy bolleño El que sigue Está bienvenido A la banda Muy bolleño Ey Muy bolleño Muy bolleño Muy bolleño Muy bolleño Muy bolleño Como esta Tamaquita Bienvenido Bienvenido Ok bueno Banda Nos vamos con La última Ronda Creo que sí Brother Vamos con La Aladeltaro Ey Muy bolleño Muy bolleño Está bien Verga Siguiente bro Aguyebo A los skins Menos Ojetes brother A ver Vamos a ver El Spiderman Donde verga fue Bro Quien sabe Brody Pero bueno Vamos a ver Quien será El menos Ojetes Emiliano Tú decidme Brother Escojet Escojet Emiliano Escojet Foy De Brody Nemi Tenemos Los tres Primeros lugares Quien será El ganador En este outfit Vamos a ver Que verga Brother A ver Chat Desde el tiktok Y de twitch Que verga Bro ¿Cuál será El mejor Verga Bro Tenemos Al tercer lugar Brother Segundo lugar ¿Cuál será Brother Vamos a ver Yo ganaría Guacha del Samuel Bro GG Bro Perdió Mr. Bestia Y tenemos Al campeón Brother Kirby dice Que nos mates Brother Felicidades Brother Eh Recuerda like Suscribir Si quieren más Contenido Así Let's fucking Vamos Sexo Xxon GG Brother En el fucking Vamos